Sale el sol, salgo yo, libre de corazón Sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar Descubrir, cada instante vivir, ni una I, ni visión Divertirme es mi condición Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi realidad Al volante de mi vida, donde me voy a pasar, mirar Estos dos están comidas, dentro hasta afuera sigo mi verdad Nada me detiene, el alma me mantiene viva Soy mujer, puedes ver, ver como voy contando al mundo Conocerme una vez, es caminar derechito al grupo Soy mujer, puedes ver, ver como llevo en la mano el rumbo Ríndete de una vez, que tú serás mi en un segundo